Hola chicos, has sacado una campaña pero no es un juego de naves, que chulo Toma, 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 toma Seguro que llegan un par de semanas ¿De qué juego video hoy? ¿Es ese cartero? Abre, abre, abre Una factura o algo ¿Y esa caja? ¿Y esa caja? ¿Y esa caja? ¿Qué es ese bambu? No puede ser Es una cámara oculta esto Esperters Hoy es un gran día para el canal No porque tampoco el juego vaya a ser el mejor juego del mundo, a lo mejor, quién lo sabe Pero los que sigáis aquí, los reels, los que estáis aquí desde el principio de todo Sabréis que en este canal pasaron cosas con el ISS Vanguard ¿Cómo lo seguimos desde ese principio? ¿Cómo lo acuñamos como un bebé? Desde que, más o menos, tenéis un vídeo ahí muy chulo en el que se ve todo el proceso Muy chulo, pero bueno, digo para que lo vayan a ver Del mayo de 2019 Awakened Rims Decían Vamos a sacar un juego de ciencia ficción El que podrá jugar solo, cooperativo Con unas carpetas, que no sé quién Bueno, no lo hacían nada, no lo hicieron nada Luego fueron dando más detalles Diciembre de 2020 Por fin sacaron la campaña Nos lanzamos de cabeza algunos Algunos haciendo un tirabozón Algunos con calma Algunos en late pitch Y nunca más Ya sabéis, aquí el vídeo Mío Mirando al horizonte Esperando que algún día Alguna señal Dijera Hola, soy el ISS Vanguard Y vengo aquí de futuro Y por fin Por fin Ha llegado el ISS Vanguard Es ese Vanguard Estamos ya En el futuro En el año Ni se sabe ya Ni se sabe ya lo que ha pasado Y por fin este juego está aquí Por fin ha llegado esta caja Hacía tiempo Que no abríamos una caja De Awakening Reims En el canal Esas cajas que me mola Porque las hacen Específicamente Para el juego Mirad Cada caja Es un Con el nombre del juego Y es ese Vanguard No hay lugar a dudas Esto no puede reciclarlo Para otras cosas Aquí el unboxing rápido Luego ya jugaremos Lo veremos Imagínate Igual es un truño Y ya no vais a verlo En tanto rollo Para que Hoy es el día Este es el día De que esos grupos Que se formaron De Telegram En plan Chicos ¿Os habéis entrado en el grupo? Sí, no sé No me decido ¿Con cuál vas a entrar? Esos grupos ¿Vale? Algunos ya se han casado Han tenido hijos Algunos han dejado De jugar a juegos de mesa Algunos ya no se acuerdan de eso Y de repente Llegará una caja a su casa Todos los grupos Que día a día Por la mañana Que se han acostumbrado El uno al otro Y es la infamilia Que son los que han hecho Quedadas De SS Vanguard Como me gusta Llamarlos a mí Y ahora cuando llega El juego ¿De qué tendrán que hablar? Dirán Bueno ya me ha llegado Ya puedo dejar el grupo No te vayas Es que claro Ojo Es una amistad De años y años Ahí O sea Represa de anécdotas De dramas De algún día Alguno llorando Porque pensaba Que iba a llegar más pronto Y no llega Y no llega ¿No? Que es la capacidad Que tiene esta gente De Waking Dreams Que cuando llegan Ya no te acuerdas De que habías pedido Esto que era Un instrumento musical Vamos a ver Podemos juzgar Esto ¿Eh? Bien El colchopan este Bien Una cartita ¿Eh? Una cartita ¡Oh! Que detalle Siempre habiendo una cartita En plan Perdón por haber tardado 50 años En sacar el juego Vamos a ver Que pone la cartita Igual no la digo Para los que Estéis en casa Sorprendente Estimado mecenas Para nuestro equipo El momento De entregar un nuevo Juego de misa A nuestros jugadores Es siempre muy especial Hombre No pasa mucho ¿Eh? No pasa mucho ¿Eh? O sea No pasa Está firmado aquí ¿Eh? Firmado Bueno Firmado Reproducido Fotocopiado No está importante Aunque hemos preparado De envío Mejores figuras rotas Daños Faltan componentes Escribirnos Y tal Empieza bien Ahí Empieza Asustando ¿Vale? Aquí no hay nada He hecho falta He hecho falta Una cosa Que a lo mejor Venía dentro del juego Y no dentro de la caja Pero yo creo Que venía dentro De la caja Antes de abrir el juego Y es que siempre La gente de Aboydian Rims Te manda Un detallinchi Del futuro juego De la compañía ¿No? Y aquí Lo único que veo Es Un cajotron Ostras Que pone ISVS Y Voy a mirar el fondo No No hay No hay No hay que ser Un doble fondo Este No es un doble fondo Pues ya La primera En la frente Esta gente Siempre tiene Un detallito Si era Ese Vanguard Te venía un librito De arte Del siguiente juego Pues te viene aquí Pelado Yo no sé Ni que edición Pillamos Yo no sé Ni que compramos Aquí ISVanguard Es un juego De maestra Cooperativo De 1 a 4 jugadores Que ofrece Innumerables aventuras En variopintas Mundos alienígenas Y distantes sistemas Solares Los jugadores Controlan 4 secciones Seguridad Reconocimiento Ciencia Ingeniería Todo esto lo he explicado Ya en un vídeo Uno de los vídeos Más vistos del canal Por eso es especial Para nosotros Porque es un juego Que nos ha acompañado Casi casi como El Lotto Waterloo Los jugadores Controlan Podéis experimentar El juego Como una compañía Cooperativa Larga Y rejugable Con historias eficaz ¿Qué harás Por el éxito De tu misión? ¿Qué papel desempeñará Tu nave en la galaxia? ¿Puedes resolver El misterio Del mapa estelar Grabado en el ADN Humano Desde hace millones de años? Ah si Vale La movida esta Es que de repente En sus manos No me acuerdo De que movida Del ADN Encontraba como un mapa Un mapa De la localización De Dios O algo así ¿No? Ahí la manda La nave esta La ISS Vanguard A buscar A explorar Esa ruta Y tal Entonces hay que buscar El camino Entonces la movida Se sigue explorando Planetas Buscando señales Y tal y tal Y tal Esto que dice Movidas En vez de mí En fin Pero tú Tienes una nave Y es como Star Trek Están los mecánicos Los pilotos No sé cuántos Y la movida Es que tú tienes Tu propia tripulación Y tu propia nave Y vas bajando abajo Vas bajando al planeta Vas la nave La vas mejorando La vas cogiendo equipo Tienes que ir midiendo La gasolina que gastas Tienes que ir gestionando ahí Y luego tienes una carpetita Donde vas poniendo A los jugadores En función de Las cosas que vas encontrando Se van desbloqueando Y demás Y mirad Qué horror Una idea de Cómo puede ser esto Estos son mipillos Y te ponen Esto a tamaño gigante Siempre lo hemos hablado El Nemesis Hace lo mismo Que tú te crees Que te viene una mini Así de gorda Y la mini es Una mini que está por aquí Seguro Así pequeñica Es un juego Que creo que tiene Pocas minis Porque no le hacen falta Era como Que lo importante es Explorar Y espero que Ocupara poco espacio Aunque aquí se ve un poquito Ahí está en disc 2020 Por ahí 2023 Pero esto no ha llegado En 2023 Que no nos engañen Que nos digan la verdad Y bueno Vamos a abrir esto Vamos a abrir ¿A qué huele Los juegos? Abrimos Y se va a jugar Y se va a jugar Aquí estamos Vale Esto Aquí dentro Vamos a abrir Esto Es contundente esto No se enseñan Por los lados Como para colarlo Horizontal Dan opción Para el vertical Sí Bueno aquí Vertical Bueno ahí se va a jugar Vale Vamos a ver Vamos a ver Para allá Vamos a ver Cartoncito Contadores Oh 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 Aquí Eh 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 Ah está aquí Ya le decía Me ha faltado un muñeco Pero está aquí Se ha soltado Ha querido huir Tanto tiempo ahí En la fábrica Vale Es que los bichillos Pues son bichillos De cartoncito Que lo ponen en una perana Y bueno aquí tenéis Los bichos Las piernillas Son dos hojas creo Sí Dos hojitas solo Bueno Dos hojitas para allá Ahí En ese vanguard Está al revés A ver Bueno pues es bien Vale El reglamento Con lomo Aquí ya tenemos Un primer problema 48 páginas 48 páginas De instrucciones Animales Madre mía Esto que estudiar Madre mía Esto no No llaméis A vuestro amigo Que es el hermano Es llamar A una brigada Y contratar Un equipo Un pequeño equipo Yo creo que hay gente Que por un módico precio Ya les puede hacer La Bueno a ver Que te encuentras Con páginas Que son así Pero aún así Madre mía 48 páginas Pero en que pensáis Aquí Madre mía 48 páginas Esto por aquí Aquí Unas páginas Como con anillas Renaldar una partida Guardada Si vas a Renaldar una partida Guardada Sigue estos pasos En caso de control De ver a página 2 Vale Aquí hay unas cosas Que saca el sobre Ahora el sobrecito Cerrado Que no puedes abrir Bueno Esto es para poner En la carpetita No sé si se puede abrir Voy a abrirlo No sé si se puede Desperar demasiado Como así Esto es gente Que le dice En inglés No pero bueno Por gracia Vale Esta es la página 2 Esta Y aquí vemos El puente Las instalaciones De la nave Vas colocando Las cartitas Aquí Esto lo vas colocando En la carta base Y luego en medio De hojas En blanco Aquí los diferentes sitios El laboratorio El centro de producción Donde vas colocando Cositas Vale Aquí Bien Lo guardamos Lo miramos luego Con calma Antes de jugar No que os lo explique Esto yo Tomaros toda una mañana Para que os expliquen Cómo se juega Y luego olvidaros Y tomar la tarde otra vez Para que la vuelvan Estigo otra vez Y así Eso jugáis Un rato Madre mía Esto hay que estudiar Hay que aprender Porque creo que en realidad Es más sencillo que parece Pero bueno A ver Eso quiero decir Yo Es el sueño De un jugador como yo Que quiere que sea sencillito Que les parece que hay muchas cosas Pero lo hacen para intimidar Un poquito A ver Vale Esto es el cartapacio Y mira Ostras Planetopedia Ojo Planetopedia Vale Aquí son los planetas ¿Os acordáis En esto? Vale El mapa Es un cartel Esto no Tú pones la nave Traece aquí Voy aquí O voy allá O voy aquí Se va formando El de estos Aquí te explica las cosas Que hay que hacer Bueno aquí todo esto Todos estos son planetas Y sitios que explorar Si te ves a la 7 Luego a la 8 A la 9 Te vas moviendo Eso es práctico O sea ya No tienes que ir con los setas y nada más Sino que aquí tenemos Todas las Los planetas y sitios donde ir Esto es gordito Vale Ahí ya más Veo aquí Que hay una cosa aquí Que pone reserva de victoria No lo uses hasta que se te indique Al fin Está aquí Aquí hay 40 42 páginas de mapillas Vale ¿Qué más hay por aquí? Sobre Secreto Sellado Tiene volumen Hay cositas Aquí hay cartas Yo creo que son mazos de cartas Y pone No lo abras Hasta que se te indique Vale Esto lo dejamos aquí Mapas De sistemas ¿Esto qué es? Vale Esto es por eso Mapas de sistemas Lo que se indica Todo lo que habéis visto ahí en grande Pues aquí La guía En el sistema este Hay 4 planetas 5 planetas ¡Muy bien! Ya me estoy mareando Y es ese Vanguard Ex fortitude veritas Prólogo Ah Este es el cómic ¿Vale? El cómic que te explica Que se vio Que te explica un poco El origen de tal Y Está guay El dibujo es chulo y tal Pues aquí tenés un cómic No hombre Esto que es Todavía no se acaba Libro de operaciones Este lomazo así Ah no No Lomazo es otra cosa Marcarás y rellenás este libro A medida que juegas operaciones Pues ostras Todas estas cositas Entrada tal Entrada de no se cuantos Las vas marcando Conforme las has hecho Y según vas marcando Porque veo aquí Obten no se que Vale Te van dando cosas Cuaderno de bitácora Marcarás y rellenás este cuaderno A medida que más Es lo mismo Pero un poco como el Tente Grey ¿Os acordáis? En plan Que viene aquí uno de Entrada tal Te encuentras un monstruo Que no se que No se cuantos Ves a no se que Ves a no se cuantos Vale Vaya Las naves La Dragon Fry Con las cositas Aquí Ves aquí Vais colocando ¿No? Aquí los marcadores Los personajes Creo Los suministros que tenía Si te me acuerdo Y hay diferentes naves Es un poquito Esto Para todo lo duro Que os ponéis Esto igual es un poquito Ennebre ¿Eh? Porque Es un poquito Ennebre Por vuestros standards Vale Esto es Ah Estas son las hojitas Que parecen poquitas ¿No? A ver Las hojitas La primera Vamos a ver Hojitas Ah Esto cuando va muriendo El personaje Es Inmemorion Reconocimiento 2 En fin Cositas que vas aquí Que vas poniendo cartas ahí Según te lo vayan indicando Y esto se pone también En el cartapacio Que el cartapacio Todo esto que os acabo de enseñar Lo voy a colocarlo bien Vale Todo esto que os acabo de enseñar Viene dentro del cartapacio Y el cartapacio Quitamos esto Es Esto Que Yo no sé Pero por la publicidad Me lo imaginaba Un poquito más gordo Me alegro porque es un poquito mal esto Pero yo Me lo imaginaba Un pelín Más gordo Dentro Pues viene aquí Reserva de éxitos Enfermería Vale Viene esto marcado Es un cartapacio chulo Pero me lo imaginaba Vale Ah Viene esto Para proteger las anillas Para que no No hagan daño Y todo esto que os enseña ahora Venía aquí dentro Vamos a colocarlo Aquí dentro Para la futura examinación Pam pam Este aquí Vale Tiene el sobre Y el planetoroscopio Y esto Ostras Casi se me cae esto en el pie Y casi se me Mezclamos con Este es Tampel bare Vale Cositas Minis Minis de los bichos Vale No hay muchas minis Pero hemos dicho Que hay pocos personajes Y cosas No es un juego que se basa en minis Sino más bien las cartas Y los exploras Y demás Uff Esto creo que es la vanguard ¿No? Me parece que esto es la vanguard Vale Más bicharrines Vale Y todo esto Viene con esto Lo tapa Hay que estudiar Para colgarlo Y luego Vale Así Igual si lo ponen Reveno Vale Más aquí Tarjetinis Esto es cada departamento El departamento de ciencia El departamento de seguridad Con sus Con Esto es como Como esquitas Para que las cosas no bailen Aquí dentro Y tenemos ciencia Seguridad Que esto en cada partido Lo sacas Y seguramente Seguro nada Seguro avanzando Y progresando Pues Vale A un nivel otro Abro dentro Cuadraditos Azul Ahí en el hilo Yo no sé ni qué abro Un montón de dados Con simbolitos raros Que si picar Que si fuerza Que si explosión Que si raro Quiero que recordar Que cada uno De estos dados Es según Los departamentos Que bajan Los Los Mecánicos No sé qué Vale Cada uno Tiene sus Sus colorines Los Amarillos Y mira Uno aquí De 8 Y Lo saco aquí Azul También De todos los colores Y Las pianitas Para poner Estos muñequitos Y que sepas Con los cuales Y luego Los estandis Para que pongas Los monstruos Unicos Vale Pero aquí ya te encuentras Un mazo de cartas Este mazo de cartas Speed rangers Las naves Saboteador Luego Pon esta carta boca abajo Esto ya No quiero mirarlo Uh Me voy a tener que devolver Porque se me ha Ha llegado roto Ha llegado gravemente Roto Eh Voy a denunciar Voy a llamar a Waking Por esta cosita así No me no Esto no voy a llamar a Waking Pero se ha roto Una bandejita Se ha roto Una bandejita Y ha llegado rota Ha llegado rota Aquí Hay que protestar Que te manden Cuatro bandejitas Nuevas Porque Vale Uno de estos Con Ah Esto es lo que va Moviendo En función de El pack Eso para aterrizar No aterrizar Es que hay una movida Para aterrizar Hay que sacrificar o no Mini cartitas Por aquí Más mini cartitas Por aquí Mazos por aquí Ya Es que Está Reprito De cosas Fundas Para las cartas Claro Los personajes Van mejorando Y van mejorando Sus habilidades Y sus cosas Que tienen Un montón De cartas O sea básicamente Muñecos Pero lo importante Es las cartas Y esto Que son Las partes del equipo Que vas usando Y demás Esto es la bandeja Negra Que ha llegado dañada Que es la B La A Está bien Y la A Yo creo que todavía Tiene más cartas La A Es un mazorraco Con todavía Más cartas Que aquí vienen Puntos de interés Basta Creo que las cosas Que te vas encontrando En los planetas Te va diciendo Que coger Bueno y aparte Más cosas Aquí personajes A personajes Si queréis un día Abrimos las cartas Hacemos un vídeo Abriendo solo cartas Y que las veáis Si queréis Bueno no Las cartas son secretas O no Una vez que miramos Instrucciones Ya digo Si hace un vídeo O no Luego tiene estos minis Que veo que los tiros Durante la partida En el que Guardas cositas Que son Vale Estas son cosas De la sección Azul Que no sé Si son los ingenieros O los fontaneros O lo que sea Pero hay también Lila Rosa Y amarillo Y el rosa y amarillo No tienen cartas adentro No hay que fallar algo Y creo que ya está Hemos llegado Al final de la caja Esto es el final De la caja Va esto Aquí Vamos a intentar Colocarlo Todo como estaba Ya sabéis Que me voy a acabar el vídeo Con todo colocado Como estaba Ponemos esto Aquí encima El sobre Que no se deja De aquí Las cartas Adentro Las mega Instrucciones Ya no me cabe Los stand-ish Y El ISS Vanguard Aquí está Por fin ha llegado Te viene un mapa De cómo colocar las cosas Que yo no he seguido Pero bueno Que en futuras ocasiones Podréis colocarlo Esto está bien Esto yo reclamo Que los demás Juegos Pongan un Cómo colocar las cosas Pues Pues Hostia no me cierra Ya Hostia no me cierra Bueno Pues esto Esto sería Si es el vanguard Pues ya estaría A la estantería Y a jugar otra cosa Ya se acabó la ansia Ya está Ya tenemos aquí Tanto esperar Tanto esperar Canal de los expertes Apuntaros todos Al canal de los expertes Donde se crearán necesidades Habrá gente que os dirá Comprad este juego Comprad este juego Y también esquivaréis Balance Porque uno dirá No te lo compres No te lo compres Y tenéis el canal de expertes Y también tenéis Recordad La tienda amiga De Rampi Games Que colabora con el canal De muchísimas formas Y una de ellas Es ofreciendo A vosotros A ti A ti también Y a ti Un 3% adicional Añadiendo el código Experter2000 Y luego aquí abajo Tienes una serie de enlaces Con muchas cosas Podéis comprar una camiseta Del experto Si queréis Y lucirla así Yo soy de un experter O yo soy de los experters Podéis comprar la camiseta Si no hay más cosas Con mis blogs Tengo un canal Que hago reseña de cómic Bueno, en fin Aquí tenéis todo abajo Y yo creo que este vídeo Ya lo voy a recortar Lo voy a guardar por aquí Y lo voy a usar En todos los vídeos Lo voy a poner aquí Y resumen Y ya no tengo que explicar Otra cosa Entrar en el grupo de Telegram Ahí hacemos unas risas Hay varios temas De los que hablamos Está dividido en temas Si a alguno nos gusta Le des silenciar Pero está bien Ahí hacemos Crear una pequeña comunidad Suscríbete al experto Suscríbete ya Es fácil Suscríbete al experto Suscríbete al experto Suscríbete ya Suscríbete Suscríbete al experto Suscríbete al experto Suscríbete al experto Suscríbete al experto